Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Este jueves vamos a tener un tema de mucha actualidad y son los desalojos, los evictions. Vamos a hablar con nuestro abogado especialista en bienes raíces, Juan Jorge Pérez. Muchos de ustedes lo conocen, yo trabajo con él hace ya siete años y hoy lo tenemos de invitado para conversar sobre este tema de los desalojos. Ustedes saben que debido a la pandemia los desalojos habían sido suspendidos y eso venció el 31 de julio, pero después el CDC hizo algo y ahí ya me perdí. No sé si logró revertirlo otra vez porque ahí sí me perdí, pero ahora lo vamos a tener a Juan para que él nos comente cómo son las cosas. Los evictions se llaman desalojos en español y ahí lo estoy viendo que está ya en el waiting room para entrar. Y ya está ingresando, ahora le voy a dar para que pueda hablar, ¿sí? Perfecto. Le vamos a tener a Juan, nuestro abogado. Va acompañando. Juan, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Voy a poner esto mejor por aquí. Juan, a ver. Juan, debes desmutearte porque ya tienes ahí el permiso. Ya. Y ya él puede ahí colocar esto por aquí. Estamos entonces a punto de empezar nuestro seminario de hoy. Hoy vamos a hablar de desalojos y ya lo tenemos a Juan con el micrófono habilitado. Juan, muchas buenas noches. Muchas gracias por estar acá. No sé cómo están, cómo están a todos. Todo bien, gracias. Todo perfecto acá. Ya listos para comenzar con este tema que nos los han preguntado mucho, por mucho tiempo. Y yo digo, bueno, vamos a molestar a Juan para que nos hable qué está pasando con los desalojos y esa relación entre el landlord, el dueño de la casa y sus inquilinos. Adelante. Juan es, como le había dicho antes que ingrese, Juan es un abogado especialista en bienes raíces. Y como él muy bien sabe decir, no se guíen por la cara de joven que tiene porque él ya tiene bastantes años de experiencia. ¿Cuántos son, Juan, a la fecha? Ya casi 20. Este año será casi será que 21. Sería 19 este año. 19 años. Entonces no se dejen guiar por la cara de jovencito. Él es un hombre que tiene mucha experiencia en el campo de los bienes raíces. De hecho, es el abogado que yo recomiendo cuando las preguntas de ustedes salen del campo de mi, ¿cómo se podría decir, Juan? De mi competencia. Cuando ya se trata de un tema legal, la recomendación es consulta con Juan. Y lo hacemos. No sé si ustedes pueden escuchar, pero tengo unos truenos que me están sonando acá porque hace una lluviazo acá. Sus piel de conexión es por eso. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos y de verdad que los truenos habíamos pensado que era otra cosa. Pero bueno, gracias por la aclaración. Nos pone más tranquilo saber que todo es solamente una lluvia fuerte. Listo. Bueno, José, como siempre, gracias por tenerme acá. Todo por COVID. Ha sido un buen rato, pero qué bueno que podemos conectar acá. Mira, por dónde comenzamos. Estamos... Un poquito de historia. ¿Qué pasó? Claro. Sí, como tú bien dices, José, todo el mundo está preguntando hoy día qué está pasando con los evictions. Para que sepan todo lo que están escuchando, nuestra oficina manejamos los desalojos de inquilinos, tanto comercial como residencial. Y por supuesto, cuando comenzó todo este de COVID, hicieron los lockdowns, ¿no? Que cerraron todo y de repente el gobierno, tanto los estados como el gobierno federal hicieron ciertas preocupaciones que decidieron cerrar la posibilidad de desalojar a las personas. Lo hicieron bajo la idea de que al desalojar a las personas iba a ser una manera de hacer un, ¿cómo se dice? Un spreading. O sea, que iba a infectar a más personas moviendo a las personas de casa y poniéndolos en otras casas o quizás tenían que, este, tenían que irse con otra familia. Entonces, todo eso fue la idea. La gente cree que era para ayudar a las personas, los inquilinos que no podían pagar por falta de trabajo y todo eso. Y eso no fue la realidad. Hasta el día de hoy, la ley de CDC, que es el único que protege a las personas, a los inquilinos ahora mismo en la Florida, la ley que el centro de, 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 ¿cómo se dice? De control de enfermedades. El centro de control de enfermedades. Comunicativas. Sí, sí, sí. Han decidido eso, eso, eso. Eso, eso. Lo que han dicho es que no puedes alojar a las personas porque pueden ser, puede ser que más personas sean infectadas. Nunca ha sido nada que ver con lo que es. La parte económica. Cuestiones económicas. Correcto. Ahora, si han hecho programas y cosas para ayudar, porque entendemos que realmente eso es, pero nunca fue bajo esos parámetros. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Para ya ir llegando al grano. Hoy por hoy, la Florida han quitado todas las leyes para que la gente pueda ser desolajado. O sea, sí pueden hacer los evictions. Sin ningún problema. Correcto. Ahora, aunque pueden hacerlo a nivel estatal, en cada condado, en cada ciudad, igual sigue siendo esta ley federal. Y para los que no saben, el Estado tiene su propio gobierno, puede implementar encima, pero no puede controlar. Siempre hay un conflicto entre las dos leyes. Pero ahora mismo el gobernador ha quitado la ley de la fragilidad y estamos bajo lo del CDC. Y esa ley dice, para la gente que quizás son inquilinos o tienen o representan a inquilinos o tienen a propietarios que son landlords, lo que pasa es lo siguiente. Ese orden del CDC, lo cual es el única, la única ley ahora mismo que prohíbe los desalos, dice si el inquilino manda una carta, que es una carta en específico, que dice que han sido afectados por COVID, que han económicamente sufrido, que han tratado de arreglar algo con el landlord y no ven una chance ni una posibilidad real de poder quedarse por falta de pagar renta. Si mandan esta declaración, o sea, juramento, es porque tiene que ser una declaración jurada, exactamente. Si mandan esto, ahí ahora mismo pueden extender su estadía hasta finales de septiembre. Ok, esto ha sido una ley que ha sido extendido, extendido, extendido y es la única ley actualmente afectando a los procesos o los protocolos de los desalojos actualmente. Entonces, si yo he entendido bien, actualmente hay una posibilidad para que los inquilinos afectados por el COVID sean perdonados, si se quiere, hasta el 30 o hasta el primero de septiembre o hasta el 30 de septiembre. Hasta el finero de septiembre porque en octubre comienza de nuevo, pero una cosa que tú acabas de decir que hay que aclarar porque la gente piensa que son perdonados, no es que están perdonados. Igual tienen que hacer todos los pagos. O sea, la deuda no se elimina. Lo que pasa es que cuando ya vence este tiempo, ya cuando se expira, ya la gente tiene que pagar la deuda completa. Entonces, por eso todos los inversionistas y toda la gente que andan en esto dicen, mira, en algún momento vamos a estar con un montón de desalojos en la corte y un montón de propiedades quizás para la venta cuando llegue ese momento. Es algo que no hemos visto todavía y esto es uno de los factores inciertos en este tiempo. Pero sí, sí se puede hacer los desalojos en este momento y no está perdonado la deuda. La deuda no se perdona. Sí se puede alargar aún más hasta el 30 de septiembre el desalojo de la persona. Y en tu experiencia con desalojos, o sea, los evictions, que es el tema de esta noche para los que se han unido recién a nuestra transmisión, ¿qué es lo más tarde que has visto? ¿Cuántos meses estaba dejando de pagar la persona? O definitivamente una persona que empezó a dejar de pagar hasta ahora mismo no lo pueden sacar? En todos los casos. ¿En qué casos sí lo pueden sacar? En todo caso lo pueden sacar, a menos que hayan hecho la declaración que acabamos de mencionar. Ahora, dependiendo del condado, en Miami, Miami está todavía como que un poco reservado en desalojar a las personas, pero en todos los otros condados típicamente no están poniendo ningún pero en los desalojos. Y hay que entender que hay una diferencia en los evictions. Hay una diferencia. Una eviction puede ser por falta de pagar la renta, ¿sí? Que no han pagado la renta y si hacen esta declaración pueden quedar. Pero, por el otro lado, hay situaciones donde los listes, los contratos de alquiler ya han vencido, que son cosas diferentes. Si ya se pasó el tiempo y ya no existe contrato, por decirlo así, o ya por XY han terminado el contrato legalmente, en esas circunstancias todavía pueden hacer el desalojo. Y esa declaración jurídica no le va a ayudar a ese inquilino. Entonces, hay que distinguir entre que si es para falta de pagar la renta, lo pueden desalojar a menos que hayan hecho la declaración. Si es porque ya se acabó el list, muchos inquilinos andan con la idea equivocada y hay otra palabra, como con la valentía de como que se sabe en la ley y dicen, no pueden sacar, pero tienen esa idea equivocada. Porque sí se puede mientras han cancelado legalmente o si ya se venció por causa natural o tiempos naturales. Entendido. Acá quiero hacer entonces énfasis en ese detalle que el eviction puede ser por falta de pago, que es lo más que se nos viene a la mente, ¿no? Pero también puede ser por término del contrato. Si el contrato terminó en abril, esta ley no tiene nada que hacer con eso. Y si el inquilino no se puede ir, ahí no hay carta que lo perdone. Lo pueden desalojar. Así que, y si no hay contrato y si están lo que se llama month to month o mes a mes, solamente son 15 días lo que dice la ley que tienen que avisarle al inquilino para que se vaya o viceversa, el inquilino le avisarle al dueño 15 días antes de salir de la casa. Entonces, qué interesante lo que nos estás contando, Juan. Y, y qué pasará, ¿no? Porque cuando esta, ¿cómo se diría? No perdón, porque la palabra perdón que usé hace un rato se puede confundir con perdón de la deuda, sino. Es una pausa temporaria. Es una pausa, exacto. De la realidad. Una pausa, claro, es una pausa. Cuando una pausa termine, quizás hayan, hayan muchos inversionistas que digan, ya yo no quiero saber más. Tengo más de alquileres, vendo mis propiedades. Y también va a haber mucha gente buscando renta. Ahora, ¿qué tan? Esta pregunta, me imagino que la pueden tener algunos también. ¿Qué tanto puede hacer un dueño con un inquilino que no le ha pagado varios meses y que simplemente no tiene cómo pagarle y se va? ¿Qué puede hacer legalmente? Mejor dicho, legalmente quizás puede hacer muchas cosas, pero en la práctica. ¿Es un dinero perdido? ¿Tú qué dices, Juan? Mira, eso es, eso es la, la pregunta del millón, ¿sí? Porque si el inquilino no está pagando la renta, el landlord se encuentra con una dinámica. Si hacen esta declaración, no lo pueden sacar. Si, si, si intentan sacarlo, van a gastar más dinero y ahí hay que tomar una decisión. Si van a buscar el dinero, la renta o van a olvidarse de la renta. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente por tres, cuatro, cinco, seis meses tiene inquilinos que no han pagado. Y por temor a esta ley que dice que no lo pueden sacar, no han hecho nada, ni han consultado nada. Entonces, la deuda es lo que es, cinco, seis meses de deuda. Y ponte tú una deuda razonable, dos mil quinientos, ya estamos hablando de qué, casi. Doce mil quinientos, quince mil dólares, seis meses, claro. Entonces, si no le puede pagar un mes, menos le va a pagar seis. Ahora, también debe haber gente, como en todos lados, ¿no? Que se aprovecha de esta pausa temporal y deja de pagar y se, y sí. Sí, sí, pues se aprovecha, ¿no? Y empieza a pedir las extensiones y las extensiones y después simplemente dice, bueno, me voy. ¿Hay alguna forma, como lo hacen las comunidades de renta, de reportarlos en el buro de crédito a estas personas? ¿Un landlord particular podría hacer eso? Un landlord sí lo puede hacer, pero ya después de la sentencia, porque tiene que tener algo concreto que muestra la deuda. Pero eso es como un doble golpe, porque ya teniendo la sentencia, quiere decir que ya abrieron el caso en la corte. Y usted sabe bien, como alguien que hace los préstamos, ya tú sabes que al chequear los récords públicos le van a encontrar con algo, ¿no? Cuando vayan a rentar, el background check le va a salir. Ah, no, con el background check se va. Víjese. Entonces, eso se reporta, claro, eso se reporta como un eviction, es como quien dice una bancarrota. Se va a saber públicamente, eso es récord público. O sea, es récord público que te han votado a tu casa por falta de pago. Exactamente. Ok, ok. Tiempo para algunas consultas. He estado chequeando el chat del Zoom y todavía no tenemos ninguna consulta. Acá hay una que ya a Yasmin, que le mando saludos, es una de las profesoras del equipo de español, dice que si el inquilino se puede quedar sin pagar. Creo que sí, o sea, si no tienen, ¿qué le quitas? ¿Cómo es en la realidad, Juan, esto de una persona que alquilé una propiedad, no me pagó tres meses, se acogió a esta pausa, me debe cinco, le gano en el eviction, bueno, lo voto, ya lo saco de la casa. Pero en realidad es, ¿qué métodos hay para poder cobrarle a esa persona que es cualquier persona, cualquier parroquiano, digamos? Mira, si los pasos de seguir el landlord para poder denunciar al inquilino en la corte es, hay que comenzar con, digamos, el three day notice, esa notificación de los tres días si no han pagado. Una vez más, quiero enfatizar esto, no ha cambiado la ley, no hay nada diferente de antes, la gente cree que es diferente, pero no es diferente, salvo esta declaración del CDC. Entonces, no hay nada diferente, podemos enseñarle todo lo que es el proceso, pero comienza con el three day notice, mandarle la notificación de pagar o entregar la propiedad en tres días. Y si no lo hacen, ahí tienen la plena libertad de llevarlo a la corte. Ok, gracias, Juan, por eso, porque es importante que sepan que la ley de desalojo tiene un procedimiento que empieza con una notificación pegada en la puerta, que se llama el three day notice, que básicamente dice que desaloje la propiedad en tres días, que se vaya en tres días, ¿no? O que pague, o que pague. Entonces, si esta persona se ha acogido a esta pausa y ha hecho esta carta, ¿a quién le dirige esta carta, Juan? A todos los inquilinos en la propiedad, conocidos y no conocidos. ¿A quién se la envía? ¿Se la envía a su landlord? ¿El three day notice o la declaración? No, no, la declaración que fui afectado por la pandemia. Ah, ok, sí. Para que no me voten. Exacto. Esa declaración, ellos tienen que enviárselo certificado al landlord, correcto. Ah, ok. Entonces, se la envían al landlord. Ahora, si yo he recibido esa certificación, esa carta que es una declaración jurada de mis inquilinos, ¿por gusto, Aguevichon? Creo que tú nos mencionaste algo así. Mira, una vez más, depende por qué hay que sacarle a la persona. Falta de pago, falta de pago. Si es solo por falta de pago. Incluso puede ir a la corte y después va a haber una determinación si realmente esa declaración es cierta. Porque todo... ¿Y qué es? Ok, so, lo que hay que hacer, no sé si me están escuchando, parece... Con un poco de dificultad, pero te vamos, vamos a encontrar la idea porque seguro que todas las cosas se van a repetir más de un, más de una vez. Ah, perfecto. Creo que la conexión acá. Pero sí, la realidad es... Cierto. Entonces, en la corte, si vamos a la corte por falta de pagarle la renta, lo que yo haría es, yo pediría una cita con el juez o la jueza para decirle, ok, aunque pusieron esta declaración, no es cierto. Así que vamos a tener una cita de evidencia a ver si es real o no. Y si el juez dice que definitivamente no es cierto, entonces no pueden usar eso como argumento. Imagínate esto, uno de los temas de esa declaración dice que el inquilino ha tratado de llegar a un acuerdo con el landlord y en la gran mayoría de los casos no es así. Lo que han dicho al landlord es que no voy a pagar y no me puede sacar. Entonces, con esa actitud no sirve. Y la triste realidad, bueno, dependiendo de qué lado estás, todo es por texto. Entonces, dicen, no me puede sacar. Ja, ja, literalmente. Entonces, tomas eso al juez y al juez no le gusta eso. Claro, claro, esa ventaja, ese aprovechamiento de la situación, juega en contra de los inquilinos. Juan, no sé si será de tu competencia la pregunta que te voy a hacer, que nos las hace uno de los participantes, que es cuáles son los pasos o a qué compañía puedo contratar, así como contrato una compañía para que le pongan el 3-day notice al inquilino. Ahora, ¿hay alguna compañía para hacer el proceso de reportar a un inquilino que no ha pagado a los buró de crédito? ¿Cómo nos puedes ayudar en esa parte? Bueno, honestamente sí está fuera de mi competencia, porque no es algo que hago. Yo no reporto a los buró de crédito, me imagino que existe, pero no lo sé. Ok, gracias. Habrá que buscar, habrá que buscar cómo se hace ese trámite. Dime, la respuesta prácticamente ya me la imagino. Voy a, de todas maneras, a compartir una pregunta de otro participante que dice sobre los locales comerciales. Dice acá, buenas noches, una pregunta. ¿En un local comercial rentado se hace un eviction y el landlord se puede quedar con los inventarios? Era otra pregunta, pero cuéntame. Yo pienso que no, pero cuéntame. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y la respuesta es la respuesta famosa de los abogados, depende, depende. Porque un landlord comercial tiene un link contra los bienes como colateral que están ahí. Si el inventario se considera bienes, lo pueden caer encima. No, sí, 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 son assets, son assets. La respuesta es sí, son assets, exactamente. Está bien, está bien, está bien, qué bueno, qué bueno. Ah, excelente, me parece muy bien. Acá dice otro participante, ¿no? Dice, la cuestión es sacarlos, sacarles a los sapos por término de contrato o rentar mes a mes. Ah, pues claro, las personas que se quieran aprovechar, los puedes sacar por término de contrato. Por término de contrato los sacas. Ahora, Juan, en cuestiones económicas, ¿cuánto vale hacer un eviction residencial? Si tienes un rango de precios para que nuestros realtors tengan una idea y le puedan decir a sus clientes, mira, he conocido o ya yo trabajo con Juan y él nos puede ayudar con lo del eviction. Claro, y lo que te puedo decir con 100% de certeza es que los costos de la corte son más o menos 500 dólares. Eso no tiene nada que ver con el abogado. 500 dólares son de la corte. Nada más para abrir el caso, típicamente son 500 dólares. Ahora, el abogado, o sea, yo o cualquier abogado que maneja estos casos, realmente va a depender de la cantidad de tiempo que ponen en un caso. Así que un caso, vamos a ponerlo relativamente sencillo, donde no hay mucha litigación, donde no hay mucho invento o mentiras del inquilino o cuestiones que hay que decidir, típicamente puede ser alrededor de los mil dólares, ¿no? Muy bien. Si es algo peleado, litigado, que los inquilinos se inventen, entonces hay que manejarlo y hay que defenderse. Hay que pensarlo, es como un juego de aljedrez. A veces se gana rápido, a veces toma mucho tiempo y el tiempo es lo que uno paga. Eso todo depende. Podemos decir que empieza en los mil. Ahora, para estas personas que quieran consultarte sobre, no solamente eviction, sino cualquier cosa de real estate, ¿cómo se pueden contactar con tu oficina? Yo tengo el teléfono, yo, Mariana también lo tiene. Cuando no es de nuestra competencia, le digo, mándale el teléfono de Juan. ¿Cuánto cuesta la consulta? ¿Cómo funciona eso? Son varias preguntas. Primero, mejor haciendo un, mandando un correo electrónico y llamando a la oficina, lo cual podemos poner los números en el chat acá en un segundo. Eso es lo mejor. O contratarse contigo con Mariana y buscan la info. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a las consultas, los que están acá presencial en el Zoom con Gold Coast o asociado con el famoso José Antonio Velázquez, tienen el privilegio de tener las consultas gratis mientras llamen y dicen que son parte de Gold Coast. Y eso es. Persona que se identifique, digamos, como alumno del programa de español de Gold Coast o alumno de José, la primera consulta es gratis. Eso es importante y muchas gracias por esa deferencia. Así es. Perfecto. Muy bien. Es que ese es el valor que les doy por estar con nosotros. En realidad, ustedes vienen a la escuela y reciben mucho más de lo que habían esperado porque estas cosas que hacemos, por ejemplo, cada jueves, no están dentro de lo que ustedes estaban esperando de encontrar en una escuela que van a sacar una licencia. Pero esto es lo que nosotros hacemos para mantener esa, yo diría, esa forma de publicidad que no tiene, que no se puede comprar, que es la recomendación, la recomendación de ustedes. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Vamos a chequear el Instagram. Acá yo había visto una. A ver, Mariana, por favor. Decía, ¿esas deudas las podrán negociar para pagarlas o serán exigible de inmediato? Y si no paga, lo desalojan. ¿Cómo se maneja? ¿Hay acuerdos de pago? Asumo que sí, ¿no? Sí, mira, toda deuda es negociable. Mientras hay una disposición de las partes negociarlo. Nosotros comenzamos, y tú dijiste algo, José, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero dijiste algo con respecto a qué se hace prácticamente los landlos y los inquilinos. Y es negociar en estos tiempos. O sea, todo el mundo sabemos que estamos en esta etapa. Lastimosamente hay muchos que sí se están tomando ventaja de la situación. Pero hay igual mucha gente muy buena, de buena voluntad, que se encuentran en malas situaciones. Y hay landlos y propietarios de mala fe también, que no quieren ayudar en nada. Yo creo que lo mejor siempre es tratar de negociar. A la pregunta de la deuda, se debe de intentar negociar mientras hay disposición. Siempre existe esa posibilidad. O sea, temprano o incluso después de haber sido desalojado. Exactamente. Con esta escasez de rentas, que las rentas están escasas, tanto quizás como las casas para comprar. Me imagino que habrán menos evictions, ¿no? La gente tendrá miedo de que lo voten y después no tener dónde irse, porque no encuentra otra renta, o no encuentra otra renta a ese precio, que es también muy importante. Ya esto es curiosidad, ¿no? ¿Cómo ves tú el número de evictions antes de la pandemia versus ahora que estamos en medio de la pandemia? ¿Han subido? ¿Han bajado? ¿Es igual? Definitivamente, bueno, no puedo decir los evictions que han subido. Bueno, sí puedo decir que los evictions han subido, pero no hemos visto, yo no creo que ni hemos visto ni siquiera al comienzo de lo que será, porque la gente anda todavía con la mala información de que no pueden sacar a los inquilinos. O sea, tienen eso en sus mentes, y lo cual no es cierto, pero por las noticias solamente reportan eso. Entonces, hay mucha gente que vamos a verlo, vamos a verlo y muy pronto. Los números han subido y van a subir más. Van a seguir subiendo. O sea, ¿tú crees que hay muchos landlords que no han hecho nada basado en lo poquito que han escuchado en las noticias? No creo, es que sé. Sí. Hay muchos que han escuchado en las noticias, piensan que no se pueden, que no se pueden desalojar o hacer los evictions. Y después hay otros que se dejan guiar por lo que dicen los inquilinos, que los inquilinos dicen con tanta autoridad que no le pueden sacar bajo XY, y ahora los landlords tienen temor de su inquilino y no quieren contratar a un abogado porque todo el mundo tiene temor de los abogados. Ajá. Pero no es el caso contigo, Juan, porque tú eres un abogado accesible. Tú eres un abogado que se puede conversar. Ah, excelente. O sea que hay mucha desinformación tanto del lado de los inquilinos como del lado de los landlords. Y entonces lo que se viene, según tu experiencia, es una ola grande de desalojos que no ha comenzado todavía. Creo que vamos a ver muchos, pero igual creo que va a haber nuevas estrategias en cómo resolverlos. Hay que esperar. Tú y yo tuvimos esta conversación en abril del año pasado. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con las propiedades? Todo se va a caer al piso y lo que pasa es que han duplicado en precio. O sea... ¿Te acuerdas ese seminario que hicimos? Claro. Pero así empezadita nada más, comenzando, comenzandito, como dicen, la pandemia. Hicimos un seminario sobre qué pasará. Yo ahí sí les decía, yo no veía nada prometedor ahí. Nada. Sí. Después bajaron los intereses y la mente de la gente cambió, la manera de pensar cambió y empezaron a comprar como locos. Y eso ha sido pues... Todo cambió. Todo cambió. Es por eso que, haciendo un paréntesis, yo siempre digo que uno ya no debe hacer planes para más de un año, ¿sabes? Porque es que el mundo nos cambia tan rápido y la vida nos cambia tan rápido que proyectarse, mira que yo en cinco... Yo quiero... Yo quisiera en cinco años hacer tal cosa. Pero digamos, bien planificadito, un añito nada más. No es necesario más porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en el mercado, en nuestra vida personal, etcétera, ¿no? Juan, y mientras salen más consultas, ¿cómo ves tú, desde tu estudio, con los casos que ves, ¿cómo ves el mercado? ¿Sigue caliente? ¿Se está enfriando un poquito? ¿Cómo lo es? No sé si es una, como decimos en inglés, ¿un trick question o qué? No, no, no. Es una pregunta honesta porque me la hizo el branch manager de Hamilton ayer y yo, porque yo hago entrevistas todos los días y yo tengo una percepción, ¿sabes? Tengo la percepción número uno y muy importante. Bueno, esta no es una percepción, esta es una realidad. Los tasadores están dando los precios de los contratos. cosa que no pasaba hace dos meses. O sea, para bien o para mal, los tasadores están poniendo los precios del contrato, o sea, están dando las tasaciones. Hace un par de meses no pasaba eso. Era como que estaban medio, como que todavía estaban aturdidos y no podían creer que había subido tanto la propiedad. Pero ahora las tasaciones ya van varias que nos llegan una tras otra que nos han sorprendido han llegado para el precio del contrato. Y la otra es que veo un poquito menos de desesperación en las personas. Ese es desde mi desde mi experiencia de las entrevistas que hago día a día con las personas que quieren acceder a un préstamo hipotecario. He visto un poquito como que de suavidad, de un poquito de calma, un poquito de calma, no tanta desesperación. Pero no sé qué has observado tú desde tu lado. Yo cada día sigo siendo impresionado de que la gente siguen como locos queriendo su propiedad. Quizás no están tan desesperados, pero no creo que porque no existe una desesperación. Creo que más bien porque ya saben, ya han cogido la toalla. o ya han tomado la toalla o que ya saben cómo es el mercado. O sea, mucha gente que no saben que hoy por hoy tiene que pasar por 10 ofertas quizás si eres comprador para tener una. O sea, que no ha sido informado correctamente, creo yo. Pero yo creo que hoy por hoy ya toda la gente sabe que en el mercado de hoy, en su gran mayoría, y corríjame si estoy mal, pero tiene que ofertar más de lo que están pidiendo, van a poner 10 ofertas por lo menos hasta que te aceptan o que te consideren uno y no pides créditos, no pides rebajas, o sea, no es la realidad ahora mismo. Si te agarras ese contrato, seas feliz porque ganaste el loto. Yo no creo que hay una falta de desesperación, es que hay más educación sobre el tema. Ya la gente sabe lo que es. Realmente lo has dicho muy bien. Sí, sí, no es desesperación, es ya aceptación. Ya la gente sabe a dónde se está metiendo. Es rendición. Ya eso el mundo entendió. Claro, claro, rendición a la vida real. Simplemente, ¿sabes qué? Mira, ya, mátame, quiero comprar mi casa. Pues sí, ¿no? Sí, así es, así es, qué bueno. Yo escuché una claridad. Sí, porque los veo más tranquilos, los veo como que más resignados, más resignados, a que van a tener que pagar por encima, a que no van a pedir nada, ni rebaja, pero ni por equivocación, ni mucho menos. Mira, que el año pasado todavía se podía pedir gastos de cierre, un poco, ¿ah? Ya a partir de noviembre, ya eso se empezó a, a, a desaparecer, claro. y ya a partir de este año se empezó a poner encima, encima el precio. Y ahora ya es algo común. Por eso, el mercado no, no es el mismo. El mercado evoluciona y si tú no te estás capacitando constantemente, te pierdes de la actualidad. es que la gente están poniendo, la gente ya están poniendo sus primogénitos como depósitos, yo no entiendo eso. Esta es una buena, sí, miren, acá les voy a compartir, lo pusieron en el chat, muchas gracias, Mariana. La oficina de Juan es, el teléfono es 954, 450, 2585. Yo les recomiendo que abran sus celulares en este momento y guarden como contacto abogado de bienes raíces, Juan Jorge Pérez, 954, 450, 2585. Una vez más, es el 954, 450, 2585. Y la página web es JP Legal. Fácil de acordarse. www.jdejuanpdperez.com JJ. Ah, perdón, perdón, sí, tengo que ponerme lentes, www.jjplegal.com Una vez más, jjplegal.com Muy bien. Vamos a preguntarle, Mariana, si por ahí tiene alguna consulta de los asistentes. Mira, tenía una, o sí. ¿Quiere decir algo antes? Adelante, por favor. Sí, tú, Juan. Mientras esperamos unas preguntas, es que tú dijiste algo, y yo creo que vale la pena aclarar algo. En este momento, tú dijiste que para terminar un contrato mes al mes, ok, o un contrato verbal mes al mes, que se necesita 15 días. Y de hecho, efectivamente, eso es la ley, son los estatutos, pero Miami-Dade pasaron una ordenanza, una ley, que dice que ahora son 30 días. Ok, es algo que tiene que tener muy bien claro, porque en Miami, y solo Miami-Dade, solo Miami-Dade, expandieron ese tiempo, eso ya no son 15 días para cancelar, o acabarse con un contrato mes al mes, ya son 30 días. Así que póngale cuidado. Qué buena, qué bueno, esta aclaración, porque no lo conocía. La ley de Landlord Antena, 15 días, pero Miami-Dade ha puesto como un overlay, ha dicho no, no 15, 30. Correcto. Si es contrato mes a mes, no le puedes decir solo 15, sino 30 días de plazo para que se vaya. Así es. Ahora, quiero dejar un tema para conversarlo después de la pregunta que vamos a compartir con Juan, y es el tema de los alquileres sección 8. Tanto como Landlord, estoy obligado a aceptarlo, puedo rechazarlo, y tanto como Tenant, como un inquilino accede a la sección 8. No sé si ese es tu tema, si sabes algo de eso. Realmente, quizás no, porque eso simplemente es un programa de la ciudad, no tiene nada que ver con aspectos legales. Sí, yo te digo que para aplicarlo, no sé nada. Honestamente, los de sección 8 no están contratando a abogados para hacer esas aplicaciones. No, no necesitan. Claro, es que no necesitan. No necesitan. Pero, sí te puedo decir a la primera pregunta si un landlord puede rechazar una sección 8. Y con eso yo tendría mucha preocupación. Primero, puede ser que es mala idea no aceptarlo porque eso es dinero garantizado en cierta parte. Es una tonta idea, exactamente. Es una tonta idea. Pero la realidad es, en la práctica, no quiero decir que es correcto, pero en la práctica la gente dice que no quieren tomar sección 8 por el tipo de gente que hace sección 8, lo cual es un mal concepto, o sea, que no es cierto. Pero la gente toma esa idea y lo que pasa es que en la práctica si rechazas sección 8 o si haces como un mercadeo diciendo que no sección 8, te estás exponiendo para un litigio bien fuerte de discriminación. ¿Por qué? Hay mucha gente de color afroamericano, latinoamericano, lo que sea, que están bajo sección 8 y entonces hay abogados allá afuera que solamente inician demandas para gente que han sido rechazados de sección 8 porque no es por sección 8, lo hacen bajo discriminación. Así que póngale cuidado de abiertamente no aceptar sección 8. Ok. Sí, y miren una cosa, hace ya dos o tres años, quizás cuatro, se movió mucho el tema de la sección 8 porque un abogado o un grupo de abogados se metía al MLS a mirar qué listing decía que no aceptaba la sección 8 y le caía la demanda a la compañía de bienes raíces así de una, sin víctima ni nada, simplemente por advertising que no quieren sección 8. y lo que pasa es hay inquilinos que lo único que hacen es buscar eso también porque saben que contratan abogados y entonces es un caso ganado cada vez porque negocian la gente entonces ganan su vida haciendo eso te ganan la vida haciendo como una persona Juan que se que se cayó en el pasadizo de la escuela del Doral pero fue una cosa rara porque primero pasó bien y después regresó las cámaras lo graban y ahí se resbaló en la segunda la primera pasó bien pero ahí rapidito se regresó y se cayó no tenía sus lentes no tenía sus lentes se cayó se resbaló muy bien Mariana algunas consultas por ahí cuéntanos aquí nos había quedado una sobreviction que dice si puede ser borrado del historial de crédito esa pregunta más es para Natalí que para Juan quedaron enganchados con el tema de la semana pasada yo te puedo responder por lado de récord público porque hay mucha gente del crédito la verdad no sé pero del récord público mucha gente cree que se puede eliminar y realmente no se puede puede intentar haciendo mociones y cosas así pero la probabilidad es muy pero muy poca que lo permiten sacarlo de los récords públicos por eso es importante si tienen clientes o si estás en un eviction uno mismo que traten de resolver el eviction diciendo o sea acuerdo entre las partes para que no siga en el récord como una eviction o sea olvidada o cerrada en su contra tiene que llegar a algo donde se hace un desmeso o sea que te eliminan el caso como tal aunque existe en los récords públicos como hubo un caso pero hay que tener ese documento cerrándolo bien ok entonces atención si han tenido algún eviction tienen que llegar a un arreglo porque de los récords públicos no se saca del crédito no sabemos pero del récord público no sale tan fácil tendría que haber un dismissal ok alguna otra consulta por ahí ya estamos llegando al final de nuestro seminario por acá no tengo más consultas ok excelente bueno les quiero recordar a todos los que nos están viendo ahora y nos van a ver grabados que son la mayoría que si tienen clientes que necesitan préstamos hipotecarios nosotros estamos ofreciendo consultas de 15 minutos vía zoom con sus clientes estos clientes tienen una pre-entrevista que es un pequeño filtro que hace Mariana por teléfono cuando coordina la cita tú quisieras decirle algo Mariana a todos nuestros realtors que nos mandan clientes para poder seguir ayudándolos o ayudarlos mejor aún en realidad el filtro que yo siempre hago es el reporte de crédito que recuerden que el primer paso sería que si una persona tiene por debajo de 620 que le diga a su cliente que mejore el crédito que lo trabaje yo siempre les ofrezco el teléfono de Natalí y el tema de que tengan un trabajo estable son como las dos cosas principales que deben saber para es un pequeño filtro es un pequeño filtro yo no nunca les voy a preguntar cuánto ganan ni demás eso ya después lo ven contigo y que siempre para hacer las citas o yo llamo a sus clientes y coordino con ellos la fecha y después los copio para que ellos puedan participar siempre les digo también que es importante que ellos participen los realtors y si no si ellos quieren que coordine con ellos y copiamos y mandamos la confirmación al inquilino necesito siempre nombre teléfono y correo de los clientes muy bien cómo es la mejor forma que tú coordines todo o te parece más fácil que el realtor coordine parte de eso cómo te ha cómo te cómo te ha salido mejor bueno depende si el realtor ya hace el filtro lo hacemos directamente con el realtor si el realtor no conoce mucho del cliente y demás yo los llamo y yo les hago ese pequeño filtro a los clientes claro que es básico nada más o sea tienes 6.20 o más de crédito y tienes trabajas exactamente si no estás trabajando realmente no vas a tener el crédito y no solamente se le pregunta a él si no tú tienes a alguien más en tu casa tu esposa tu hijo porque de repente él no trabaja pero ella sí y entonces por ahí que dependiendo de cuánto gane pero es un pequeño filtro nada más porque por ejemplo cosas que pasan ayer o antes de ayer tenemos una entrevista y después la gente me escribe y me dice profe a mí me dieron totalmente otras respuestas que las que le dieron a usted o sea o sea que claro también la gente te puede mentir te dice a ti sí tengo esto gano tanto y después cuando están en la entrevista sale la realidad ahí les da miedo y tienen que confesarse así es muy bien Juan un placer tenerte de nuevo te he dejado descansar este tiempo sí te he dejado descansar pero créeme que tengo tengo ya planificado lanzar nuevamente el curso de ventas en inglés y y voy a contar como siempre con tu con tu valiosa colaboración estamos ansiosos de volver a hacer lo que te digo qué bueno y ahora ahora por internet todo o sea por vía zoom más fácil todavía claro preguntan si Juan perdona Juan preguntan si tienes Instagram si tengo pero no lo uso mucho yo creo que dale el facebook para que te sigan la página de facebook el facebook es literalmente jperezlegalpa punto jperezlegalpa jperezlegalpa yo quisiera pedirles un favor si me permites si señor yo como todo el mundo sabe el mundo en este año he tomado bien en serio retomar el asunto de los reviews nunca lo he hecho siempre tiene un buen nombre y gracias a Dios por eso pero yo quisiera pedirle un favor si ha sido de beneficio este tiempecito y que va a ser en un futuro y muchos de ustedes ya viendo las fotos sé que han estado en clase conmigo antes en este mismo curso quisiera pedirle un favor de poder dejar un review yo estoy poniendo en el chat un link si pueden hacer un copy en paste o donde puedes abrirlo de inmediato y hacer un review y lo que quisiera si realmente quisieran ayudar que mencionan las palabras de abogado de real estate o abogado de negocio en su comentario si les ha servido esta información porque eso sí sería una gracia irrecompensable porque la verdad que eso ayuda bastante bueno sin problema lo haremos en este mismo momento para que Mariana o Nuria copien ese link del chat de Zoom y lo puedan pasar también para el live en Facebook y también en Instagram cuenta con esos reviews Juan gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por tu conocimiento esta noche y por tu disposición de ayudar a todos los que van de parte de José muchísimas gracias por eso siempre ya son siete años Juan trabajamos juntos sí es que ya tengo gente que me llama y me dice yo fui alumno de José hace años qué bueno qué bueno y todavía estás vivo le dices sí todavía estoy vivo está bueno Juan te mando un abrazo salud para la familia igual para ti estamos entonces comunicándonos siempre claro que sí que todos vayan bien saludos a todos gracias por estar acá chao gracias chao